La razón por qué yo soy una cirugía estética por la cara es porque es la combinación perfecta de ser artista y también usar mis manos. Mi mamá es una pediatra y me crecí con el entusiasmo para ayudar gente. Es como una religión. Yo siempre sabía que yo quería ayudar pacientes y ayudar gente. También yo siempre quería usar mis manos y también yo quería estudiar y durante la universidad yo estaba estudiando la historia del arte. Así, mi profesión es una combinación perfecta de todo lo que yo amo. Estoy usando arte y también cirugía y ciencia para obtener los resultados buenísimos por mis pacientes.